La discriminación positiva, ¿no? Estás a favor tú, por ejemplo, Ana. Bueno, pues que sepas que el Partido Socialista en el año 1983 derogó del Código Penal exactamente la debilidad penal de la mujer, porque decía que las mujeres tenían que ser iguales a los hombres y que, por tanto, no podían tener ese plus de protección. Que fue el Partido Socialista el que en el año 95 quitó el término violación del Código Penal y redujo las penas prácticamente a la mitad. Entonces, aclarémonos, aclarémonos. En primer lugar, aceptemos la realidad, la realidad de las cosas. Biológicamente las mujeres y los hombres somos diferentes. Entonces, eso es una realidad que no se puede cambiar. Por eso hay partidos de tenis femeninos y partidos de tenis masculinos, atletismo femenino, atletismo masculino. ¿Por qué? Porque si no las mujeres no ganaríamos nunca nada. Entonces, biológicamente somos diferentes. Por eso es mucho más peligroso que haya una agresión física contra una mujer que contra un hombre. En el plano profesional, en el plano de la vida privada y tal, evidentemente no. No, ahí tenemos que ser todos iguales. Pero es que hoy por hoy la ley garantiza esa igualdad entre hombres y mujeres. Y de lo que se nos habla tanto, que es de la brecha salarial, etcétera, etcétera, se produce la inmensa mayoría de las veces porque las propias mujeres libremente eligen y deciden...